Estamos en cuarentena social, decretado por el presidente de la república, pedimos máximas consideraciones al pueblo venezolano. Una voz militar advierte a la ciudadanía que la movilización por Caracas está restringida, pero a pesar de ello, las filas frente a supermercados se han mantenido durante toda la cuarentena. Uno lo que trata es de comprar lo que puede y hasta donde llegue, pues, y tratar de economizar porque si no, si no se queda sin nada y después comer poco, no comérsela toda al momento, alargala, pues. Frente a este negocio, los consumidores deben mantener poco más de un metro de distancia entre sí. Solo podrán ingresar al local quienes tengan guantes y tapabocas. Pero a la preocupación por el coronavirus se le suma la incertidumbre de si su billetera resistirá los días de confinamiento. No hay mucho dinero ahorita y entonces uno compra lo que puede, pero a medida que se va terminando sale a comprar otro poquito, pero cuesta bastante mantenerse así. No estamos haciendo las tres comidas completas, estamos haciendo dos, porque para que la comida nos rinda un poco más. Marta aguarda su turno para entrar a una carnicería en el este de Caracas. Generalmente no tiene que salir casi todos los días para comprar una que otra cosa, pero uno hace lo posible de no salir. Apoya la cuarentena establecida desde la semana pasada por el gobierno en disputa para prevenir el contagio de coronavirus, pero espera que la situación pueda ser controlada cuanto antes, porque su labor como repostera ha mermado estos días en los que, explica, sus clientes buscan abastecerse con lo más básico. Bueno, esto no lo aguanta nadie ahorita. Eso es verdad que los costos están muy elevados. El gobierno en disputa de Venezuela anunció que durante la cuarentena mantendrá su programa de venta de cajas de comida a bajos precios, que según sus cifras llega a 6 millones de hogares. De acuerdo con un estudio elaborado por la firma More Consulting a finales del año 2019, un 70% de los venezolanos requiere trabajar horas extra o tener un oficio adicional a su empleo formal para poder cubrir sus necesidades básicas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.